En un helicóptero Cougat del ejército provisto de medicamentos, se trasladó a Villa O'Higgins el comandante en jefe de la 4ª División de Ejército, General de Brigada Fernando San Cristóbal Chot, acompañado por el gobernador de la provincia Capitán Trat, Humberto Marín Leiva, con el objeto de comprobar en terreno los daños provocados por el derrumbe originado en un cerro en el sector El Resbalón, a unos 42 kilómetros al norte de la localidad, bloqueando por completo más de 200 metros de camino, dejando a Villa O'Higgins completamente aislada, cuya única vía terrestre quedó interrumpida. Estamos trayendo los primeros bastimentos, medicina para lo que es la posta, y esto iniciamos hoy día lo que hace el transporte y apoyo aéreo. Hoy día hemos llegado desde Cochran, con los primeros pobladores, y así vamos también llevando a la gente también de Villa O'Higgins a Cochran. Y esto nos tiene muy contentos porque con esto se logra dar tranquilidad, sobre todo aquí a Villa O'Higgins, que se encontraban aislados. Bastante agradecido de lo que el ejército ha realizado hoy día, también estamos acá con el señor alcalde, y con la comunidad, entregando, digamos, también un marco de tranquilidad respecto a que los otros actores del gobierno y del Estado se encuentran permanentemente preocupados de localidades como Villa O'Higgins, que se ve bastante frágil al momento de ser, se genera un problema de una luz como lo que pasó en el sector del Resbalón. Por su parte, el alcalde Roberto Recabal agradeció al general San Cristóbal su presencia en la localidad, y que el ejército haya puesto a disposición de la comuna un helicóptero de estas características. Tenemos el posado hoy día en la comuna de O'Higgins, el Cougar, que ha trasladado a los primeros pasajeros desde Coyhaique O'Higgins, y va a continuar en el día de mañana con otro operativo entre Cochran y Villa O'Higgins. También a esto se sube en el día de mañana un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Chile, en que va a trasladar desde Coyhaique O'Higgins 6.000 kilos de productos lácteos, verduras y también congelados. Así que la verdad que estamos muy contentos con las ramas de la Defensa Nacional, que han acudido de forma inmediata a apoyar a esta comuna tan extrema en la región de Aysén. Hasta el momento se ha realizado un vuelo aerotransportado en el helicóptero, el cual trasladó una cantidad de 15 personas y 2.000 kilos de carga entre víveres y enseres de primera necesidad de los pobladores. Los tramos comprendidos desde Cochran a Villa O'Higgins y viceversa. Se tienen por el momento programados vuelos para el día viernes 26 y lunes 29 de agosto, jornadas en las cuales las condiciones climáticas permiten el vuelo de esta aeronave.